La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, a través de la Policía Vial Estatal, implementa el operativo preventivo alcoholímetro en cuatro ocasiones en la ciudad capital y San Juan Bautista, Tuxtepec. Como resultado, 21 conductores mostraron niveles de alcohol en aire exhalado superiores a los permitidos, por lo que fueron retirados de las calles, evitando con ello que afectaran su vida y patrimonio, así como los de terceros. Estas acciones son muestra del compromiso que la Secretaría de Seguridad Pública mantiene con la seguridad y protección de la ciudadanía oaxaqueña.